Bueno pues muy bonito chicos y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque sigue el día bastante calentito, sigue el día con noticias importantes y vamos, vamos a analizar un poco porque han sacado los audios del Bar, del árbitro, del gol fantasma vamos a hablar también de la lesión de Frenkie de Jong y palabras de Araujo ayer tras el Clásico, venga, vamos a ello Vimos que decía, vamos a comenzar con la última hora porque seguimos con el gol fantasma, tras todas las quejas, tras el comunicado de Laporta diciendo que se repita esto que ya di antes mi opinión, creo que lo dice porque lo tiene que decir pero lógicamente todo el mundo sabe que no se va a repetir este partido es completamente absurdo pensar que se va a repetir un Real Madrid-Barça, no tiene ningún tipo de sentido y dicho esto siguen todavía con las imágenes del Bar, a ver yo vuelvo a repetir, ahora vamos a escuchar un poco lo que ha dicho el árbitro, el Bar en ese momento porque el Barça ha pedido todas las imágenes, los audios, dice el comité, la federación que no va a dar ninguna imagen ni ningún audio pero los han publicado, o sea ellos lo han filtrado ellos mismos y es que vuelvo a repetir se está armando esta, se está haciendo una polémica simplemente porque no hay esta tecnología es decir, si existiese esta tecnología no habría ninguna polémica lo que tienen que hacer los presidentes, todos, todos tanto Laporta como del Betis, el que sea, tienen que votar sí a la tecnología de gol porque sí es verdad que sucede muy pocas veces y es verdad que entre comillas puedes entender que bueno, como son 4 millones de euros al año igual se utiliza una vez cada no sé cuántos años, ya, pero esa vez puede costar un partido y será importantísimo, es decir, es que hay que ponerlo ayer creo que Ter Stegen da con la clave, se gasta muchísimos millones en muchísimas cosas, en muchísimas tonterías y luego en esto no, existiendo esta tecnología que no la haya, me parece surrealista bueno, han publicado un poco los audios del VAR, donde dicen lo siguiente estamos en un 360 plano, nos tapa el cuerpo del Unin, esta no me vale, esta tampoco, esta tampoco y esta tampoco o sea, todas las imágenes que iban saliendo, decía que no le valía, que no le valía, que no le valía error aquí ya del VAR, garrafal de no sé cuántas tomas, de cuántas imágenes que tú aportas al árbitro, ninguna le vale algo que no me parece lógico en 2024 es decir, ayer la gente en la grada con su teléfono móvil han sacado mejores imágenes que el VAR muy preocupante esto, mucho, mucho y aquí ya no se trata de estar ni quejándose ni llorando se trata de que la liga española funciona muy mal y que ayer ha quedado a la altura, vamos, horroroso dicen desde la respuesta del VAR, no tenemos más y dice el árbitro, entonces es mejor esperar y finalmente Sánchez Martínez dice, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado es saque de esquina claro, evidentemente si no hay ninguna prueba, ninguna imagen, ninguna evidencia en ese momento porque no la veía, de que había entrado el balón tienen que pitar el saque de esquina luego han salido muchísimas imágenes y como os dije antes hay muchas imágenes que parece que entra, hay otras que no a mí me parece que entra, la verdad, pero lo puedo demostrar no, porque no tengo ninguna toma adecuada luego han sacado muchísimas imágenes hay medios que dicen que no entra y han trazado las líneas hay otros que dicen que sí y también pues trazando las líneas y tal ¿a quién crees? este es el gran problema que hay que como no hay una tecnología y como muchos clubes han votado no a esta tecnología por no gastarse 4 millones pues ahora es lo que hay es que es así de sencillo es así de sencillo que también os digo, creo que hay que analizar muchísimas cosas lo dije antes en el vídeo que subí el de las claves de esta derrota y hay muchas cosas muy preocupantes en las que creo que deberíamos estar un poco más atentos y mejorar, sinceramente pero bueno, ya es un vídeo que haré más adelante porque hoy el día está como bueno vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto porque al final es lo que está pasando hoy pero creo que el Barça tiene muchas carencias y ha tenido muchos errores y al final creo que se pierde por eso así de sencillo vamos con Frenkie de Jong porque bueno, se ha lesionado ayer tras, bueno, un choque completamente fortuito con Fede Valverde en la que van los dos al balón y Frenkie de Jong se lleva la peor parte dicen que no volverá a jugar con el Barça esta temporada las pruebas realizadas este lunes determinan que el holandés sufre un exguince de grado 2 de segundo grado, ¿no? dicen que estará debajo de unas 5 semanas por lo cual ya se pierde todo lo que resta de temporada todos los partidos de liga supongo que llegará tiempo para jugar la Eurocopa se supone que sí pero se pierde ya lo que resta de temporada con el Barcelona una lástima porque lógicamente es un jugador importante también es verdad que la temporada está prácticamente sentenciada creo que ha tenido 3 lesiones Frenkie de Jong este año 3 lesiones, las 3 de mala suerte y las 3 de... algo que no está relacionado con que él haya pisado mal o algo muscular, no 3 lesiones de muy mala suerte y bueno, a ver qué pasa con Frenkie de Jong y la gran pregunta ¿creéis que ha sido el último partido de Frenkie de Jong con el Barça? yo no lo descartaría yo no lo descartaría que haya sido su último partido no lo descartaría a ver qué es lo que sucede y vamos a hablar de Araujo ayer tras el partido dice hablé con Gundogan y me pidió disculpas bueno, no entiendo por qué hay que pedir disculpas disculpas de algo que dijo Gundogan cuando creo que lo que dice está bien lo único que quizás le pide disculpas en sentido de bueno, quizás sea mal interpretado y quizás no debería de haber dicho esto porque iban a pensar que iba esto como para señalarte a ti tal quizás en ese sentido en lo que dice no porque no hubo mala intención pero bueno, al final lo que se demuestra es que sí hubo caso Gundogan, Araujo sí tenían que hablar había gente aquí que decía no, no esto al final es todo para aquí meter mierda nadie ha querido meter mierda en ningún momento yo de hecho creo que intenté desde el minuto uno dejar muy claro que no había ningún vestuario roto ni nada por el estilo pero que algo había pasado y lo confirma Araujo porque habló con Gundogan por lo cual han hablado y que le pidió disculpas y atención a lo que dice no podemos usar a los árbitros como excusa hay detalles donde nos perdimos y volvimos a fallar ha sido una semana triste pero estoy fuerte mentalmente y trabajo duro para eso y por eso pude llegar a este club no hay nada que decir sobre lo mucho que doy en el campo todo el mundo sabe que no se me puede culpar por darlo todo y esto es verdad creo que la actitud de Araujo es innegociable es indebatible siempre lo da absolutamente todo y se deja la piel y atención a lo que dice no podemos usar a los árbitros como excusa hay detalles donde nos perdimos y volvimos a fallar y es verdad ayer se falla por errores individuales así de sencillo ayer el Barça comete errores que no son normales otra vez defendemos mal otra vez atacamos mal y otra vez no sabemos cómo gestionar la ventaja de una victoria y creo que Araujo ayer hace autocrítica y creo que ayer sí está muy bien como capitán así de claro así que en fin hasta aquí estas noticias ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión yo creo que lo del gol fantasma mira ya está no da para más este recorrido porque es que es algo que no va a cambiar por mucho que lloremos por mucho que rabiemos aunque para mí me parezca gol es que no van a cambiar es que no van a repetir este partido es que lo que tienen que hacer es desde ya ahora que ha pasado esto es poner la tecnología gol y ya está y que mejoren porque en España el VAR y los árbitros son un desastre así de sencillo que os parece lo de Frenkie de Jong una lástima que se recupere pronto y que os parecen las palabras de Araujo en fin os lo leo un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo